El Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda participó del Festival del Paisaje Cultural Cafetero realizado en el Parque Consotá de Pereira, donde se promocionó el café de alta calidad del departamento. Combiamonten Coffee es un proyecto familiar en donde resaltamos la labor de cada uno de nuestros integrantes. Nuestra familia está integrada por mi madre, mi padre, mis abuelos y mis tíos. Todos representan un valor esencial en los sabores. Dali y Delio representan los primeros sabores de Combiamonten Coffee, que es un café lavado y un café honey. Dali representa ese café suave y delicado para las personas que le gustan los sabores un poco más delicados, suaves, que no sean tan intensos. Mientras que Delio es un café mucho más frutal, más achocolatado, más acaramelado. Jotanisi tiene café especial de alta calidad, lavado, honey natural, tiene champú. El champú es artesanal a base de café, porque sirve para la caída del cabello, incluso se anticaspa, da buen brillo en su cabello. Tenemos también la mascarilla de café para remover las células muertas, para mantener la piel hidratada, muy suave. Tenemos el jabón esfoliante, además de que es jabón para la ducha, es esfoliante también para esfoliarnos el cuerpo. Tenemos el café en verde para quemar grasa, nos limpia el hígado, sirve para reducir el abdomen, porque en el abdomen nos queda tanta grasa. Entonces, es un liporreductor. Tenemos también el arequipe de café, la torta de café. Vintas Coffee es un emprendimiento que nació hace alrededor de 8 o 9 meses, más o menos, y con el fin de nosotros apoyar mujeres campesinas, ya que no pueden salir al casco urbano, muchas de ellas a trabajar, entonces nosotros llevamos el trabajo. Tratamos de que cumplan unos estándares, tratamos de que cumplan unos estándares para poder generarles ese empleo y que trabajen con nosotros. Es un producto hecho con empaque biodegradable, con una ventanita para que la gente vea que el producto es en forma de café. Malteadas Vita Valens es un emprendimiento santarrosano, a través del cual puedes obtener la base para preparar y personalizar tus propias malteadas. Nuestros productos son a base de pulpa de frutas. En nuestra malteada de café, el café es orgánico, se obtiene de la vereda Guaymaral, de la vereda de Santa Rosa de Cabal. Lo utilizamos como materia prima para nuestro producto y para prepararlas muy fácil, o sea, solamente leche, hielo, azúcar y malteada.